El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez reiteró que continuará con la cercanía con la población y atendió sus demandas más sentidas, luego de arrancar el programa de encuentro ciudadano en su edición 2018 en el municipio de Manzanillo debido a la aceptación que tuvo durante el 2017. En el acto desarrollado en las instalaciones del casino de la feria se entregaron un total de 392 fichas, de las cuales 100 fueron atendidas de manera personal por el gobernador del estado y 292 por los titulares de las dependencias federales, estatales y municipales. De igual forma, el titular del Ejecutivo, acompañado de las titulares de CEDESCOL, Valeria Pérez Manso y del DIF estatal Marina Alfaro de Anda, les hicieron entrega de las reposiciones de una tarjeta del programa de adultos mayores que atiende a la población de 60 a 64 años de edad. Entre los servicios que se presentaron en este encuentro fueron la afiliación y reafiliación del Seguro Médico Popular, servicios médicos como consulta general, toma de presión y entrega de anticonceptivos. Además, por parte del Instituto de Territorio, se entregaron copias simples y copias certificadas de escrituras. Por parte de la Secretaría de Movilidad, se brindó el servicio de obtención de licencias de primera vez y renovación de las mismas y las Secretarías de Finanzas otorgó estados de cuenta, pagos de tenencia y calcomanía vehicular. Asimismo, se llevó a cabo la instalación del registro público vehicular y la Defensoría Jurídica brindó atención y asesoría para trámites legales. También el Ayuntamiento de Manzanillo ofreció los servicios de pago de agua y predial, corte de pelo, además de prestar atención a las oficinas de desarrollo rural, servicios públicos, fomento económico y seguridad pública y vialidad. Archivo digital.